La noticia tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Los atletas están comenzando con el camino más importante de su carrera dentro del Realty de Azteca, siendo solo uno de ellos quienes podrá llevar la ventaja y tomar las riendas de la competencia. ¿Quién crees que gana la supervivencia, azules o rojos? Y es que luchando desde el primer día de Hexatlón All Star, el equipo que se llevará la supervivencia este jueves 9 de febrero será el equipo azul, siendo señalado como uno de los más fuertes en la historia del Realty de Azteca, dejando claro que sus rivales rojos deberán hacer el doble de esfuerzo si quieren tomar la delantera en estas primeras semanas. Cada uno de los atletas azules en Hexatlón All Star tiene claras sus metas para esta temporada, siendo el llevarse un nuevo trofeo a casa, motivo que lo siga impulsando para dejar atrás sus diferencias y luchar contra todos los atletas rojos hasta el punto de la etapa individual. Y es que la supervivencia es una serie de tres enfrentamientos dentro de Hexatlón All Star, siendo el equipo perdedor de estos duelos el que tendrá que mandar a su atleta a la eliminación al final de semana, teniendo la posibilidad de ver a varios atletas de ambos equipos luchar por mantenerse dentro de la competencia. Solo dos de los sentenciados podrán regresar a su equipo. ¿Verdad? ¿Mentira lo que nos revelan estos spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.